Bien, estamos con Larisa Serrano, nos había adelantado al principio del programa que íbamos a estar hablando de una situación macabra en San Miguel. Claro, en San Miguel una discusión que empieza en una casa y termina con este triple asesinato, que conocimos temprano. Estaba una pareja, una pareja de entre 62 y 68 años, en su casa con su hijo, estaba este hombre, este joven de 19 años, con ellos, tomando hasta la madrugada, charlando, tomando bebidas alcohólicas, cuando uno, se desconocen todavía los motivos por el que empezó la discusión, ¿no? Pero lo que dice la policía es que este hombre de 19 años atacó con un arma blanca, con un cuchillo, al hombre de 67, que se llama Rubén Dante. ¿Qué relación tenían previamente? No sabemos todavía qué situación había, sabemos que se conocían, no sabemos si era amigo de la familia, no sabemos todavía bien cuál era el vínculo. Sabemos que estaba compartiendo con ellos ahí, estaban tomando, el hombre se puso violento, discutieron acaloradamente por lo que escucharon los vecinos, sacó el cuchillo, le pegó al hombre, también hirió al hijo de 36 años. La mujer es la que logró salir a pedir ayuda a la vereda, gritando, pero él la alcanzó, la alcanzó ella también y la mató en la vereda, en la vereda de enfrente de la casa. ¿Los tres terminaron muertos? Los tres terminaron muertos, esto fue en San Miguel, en el conurbano bonaerense. ¿Y qué pasa con él? El agresor escapó, lo pudieron agarrar a ocho cuadras de la casa nada más, seguía con la ropa ensangrentada, con los zapatos, las zapatillas ensangrentadas que había usado en el momento del crimen. La policía lo pudo agarrar ahí a ocho cuadras de la casa, solamente está detenido. Por ahora la causa está caratulada como triple homicidio, obviamente, y hay que esperar a ver estas horas, que declare y que cuente qué pasó en esa casa, por qué discutieron y por qué tuvo el desenlace que tuvo. Esto, más allá del consumo de alcohol, que no sabemos cuántas horas habrá durado, vos hablás de que estuvieron toda la noche bebiendo, tuvo que haber tenido una relación previa. O sea, algo disparó esa discusión que ya venía con anterioridad, con algún tipo de problema en el vínculo, ¿no? Totalmente, y lo que los vecinos le contaron a la policía apenas llegó, es que lo conocen en el barrio que este chico es conocido, tiene 19 años, lo apodan seis dedos y ya lo conocen por su raíz delictivo en todo el barrio. Ajá, no había estado detenido, no tenía tampoco pedido de captura. No, no tenía pedido de captura. Ahora queda detenido y habrá que ver... ¿Había algún miembro más de la familia no presente en el lugar? No, estaban solo ellos. Pero estaban solos, pero digo, no hay ninguna otra persona del grupo familiar chico. Que estuviera ahí, no, solo ellos, estaban ellos tres. Y por fuera, que pueda dar cuenta del vínculo que existía entre ellos. No saben, no, desconocemos hasta el momento. Bien, entonces, la pareja y el hijo terminan muertos, el detenido, habrá que esperar. ¿Le van a tomar declaración cuándo, Lari? Calculamos que hoy van a ver si quiere hablar, obviamente, o si se niega. Pero es clave para saber qué desató todo esto. Que nada justifica, por supuesto, pero hay que saber qué desató esa discusión y por qué terminó matando a todos a cuchillazos. Bien, gracias, Lari. No, por favor. Larisa, cerrando, te trae la información aquí a Banda 3.0. Si no, podés ubicarla en su página www.otrocrimian.com.